Para ambos es su tercera participación. Líder ganó sus dos rondas anteriores. Se enreda un poco para entrar a la fosa, pero sale. Pasan el segundo rodillo. Líder va con tremenda fuerza avanzando por el puente y ya está saliendo de la fosa de lodo. Se paran esos martillos. Y llegan a la rastrera, salen de ella. Preparan su lanzamiento. Líder no para ni un segundo y tumba un montón, pero Daniel también. Esos pines caen por todos lados. Tres pines para Daniel. Dos. Tres pines para Líder. Daniel pone de pie sus dos pines. Los coloca. Líder también arregla sus tres. Ambos regresan con pelotas. Daniel tiene dos por delante. Líder tiene tres. Daniel falla un tiro. Líder tiene solo uno por delante, pero es Daniel quien logra tumbar su último pin. Los ganadores son los famosos.